Bueno, Rambiutita Os, Señora Es, en la bóveda de los pases de batalla anteriores, vamos a este no tengo ningún Maze o Maze o como se diga acá este, este no tengo ningún, es el primero que vamos a tener y obviamente yo quiero a Mara, desde que empecé a jugar quiero una Mara y la vamos a tener en este momento y no en otro ahí lo tenemos a Maze, Back For Me, se une a la Rambiutiti Army, continuamos HBK30, Shumper Cable, bueno Compramos todos directo, tenemos, bueno, vamos Rambiutita Os, BK57 Data Miner, bueno, qué sé yo Alex, en uniforme predeterminado, acá lo tenemos el Emote una Garcha, realmente una Garcha 1000 Sim, tengo como 10 de esto, pero bueno, uno más la Karma OKRM262, Eagle Clown, vale, bueno M4LMG Check Point, pues acá está tenemos a nuestra primer Mara, vamos a usarla con ganas, con vehemencia y con fe, acá está Asfalt Hoodman bueno un poquito en el coso este y ya tendríamos todo lo que es el pase de batalla día de juicio final así que nos vemos en el próximo pase de batalla o en la próxima edición hasta la próxima Rambiutita Os, Señora Es Aplausos